Hola a todos, soy Yolanda y esto es Cocina Fuego Lento. Hoy vamos a preparar un pollo asado con salsa tikka masala en nuestra olla de cocción lenta. Esto es un recetón. El pollo nos va a salir jugoso y tierno. Y la salsa tikka masala con todas esas especias le va a dar un sabor que, bueno, no os lo puedo explicar con palabras. Esto inevitablemente lo tenéis que probar. Así que, ¡a cocinar! Vamos a poner en un cuenco cúrcuma, garam masala y cilantro molido. La cantidad que tienen estos cuenquitos es de una cucharadita bien llena de cada una de las especias. Ahora vamos a echar aceite. Aquí tenemos que ser bien generosos. Y vamos a ir removiendo bien hasta que se integren todos los ingredientes. Tiene que quedar todo bien mezcladito. Echamos un pocito de sal. Y volvemos a remover bien. Ahora esta mezcla la vamos a untar bien por todo el pollo. Ya os digo que cuando la hagáis vais a estar disfrutando desde el principio. Porque todas estas especias huelen tan bien que a mí ya se me abre el apetito. Ya sabéis que yo soy una apasionada de las especias. Eso sí que es verdad. Le vamos a ir dando la vuelta al pollo para untarlo bien. Y nos tenemos que ir fijando bien de que no se quede ningún trocito sin untar. Que quede todo bien untadito. Ponemos en una sartén un chorrito de aceite. Y lo que vamos a hacer es marcar el pollo. Con esto que vamos a conseguir que al echar el pollo no pierda agua. Así nos va a quedar mucho más jugoso y además nos va a quedar bien doradito. Lo vamos a tener por cada lado unos minutitos. Y nada, simplemente teniendo cuidado de que nos metemos. Bueno, pues este pollo ya está bien marcado. Y ya lo tenemos listo para meternos en la cubeta. Lo vamos a poner bien colocado, de esta manera. Cerramos y programamos tres horas a fuego fuerte. Ahora nos vamos a poner con el jengibre. Vamos a rallar hasta que tengamos para llenar una cuchara sopera. Pelamos una cebolla. Y un truquillo que hay para que no nos piquen los ojos al picarla, es lavarla bajo el grifo. No hace falta que la piquéis demasiado fina. Y también vamos a pelar un ajo. En la misma sartén donde hemos marcado el pollo, vamos a sofreír la cebolla. Y así vamos a aprovechar todo el juguito que ha quedado en el pollo. Y vamos a echar el jengibre y el ajo. Podéis usar este aparatillo o simplemente picarlo con el cuchillo. Echamos un poquito de sal para que sude bien la cebolla y así se haga mejor. Removemos bien. Y yo estoy viendo que le voy a echar un pelín de aceite más, porque se ha quedado demasiado seco. Y lo dejamos un ratito a fuego suave. Mientras que se nos hace la cebolla, lo que vamos a ir haciendo es rallar los tomates. Tened en cuenta que es importante que estén bien maduros. Esto le va a dar muchísimo mejor sabor. Bueno, pues ya tenemos nuestra cebolla bien sofrita. Ahora es el momento de echar una buena cucharada de cúrcuma, otra de comino molido y una de garam masala. Y vamos a remover bien hasta que quede todo bien incorporado. Una vez que tengamos esto bien mezclado, lo que vamos a hacer es echar el tomate rallado. Y lo vamos a remover otra vez bien, que quede todo bien mezcladito. Lo vamos a dejar 15 minutos a fuego suave. Una vez lo tengamos listo, lo vamos a poner en el vaso de la batidora. Y lo que vamos a hacer es batir muy bien. Bien, esta salsa nos tiene que quedar muy finita. Así que nada, hay que darle ahí al brazo y batir un buen rato. Voy a rectificar de sal y le voy a echar una cucharadita de azúcar. Esto ya sabéis que es cuestión de gustos. Lo probáis y echáis lo que vosotros veáis. Y volvemos a batir. Y así tiene que quedar nuestra salsa. A las dos horas de cocción vamos a calentar en un cazo la salsa. Y le vamos a incorporar la nata para cocinar. Y lo removemos todo bien. Y ahora vamos a bañar el pollo con esta salsa. Esta salsa se va a juntar con el jugo que está soltando el pollo y va a quedar espectacular, ya lo veréis. Y ahora vamos a lavar el arroz. Echamos agua y lo removemos bien con la mano. Y una vez que lo tengamos, lo escurrimos. Ponemos aceite en la arrocera y lo dejamos que se caliente. Una vez que el aceite esté caliente, vamos a echar los cominos y el anís en grano. También vamos a echar anís estrellado. Y tapamos de nuevo. Ya tenemos nuestras especias tostadas. Así que ahora es el momento de que incorporemos el arroz. Lo echamos todo bien. Echamos la sal al gusto y vamos a poner el agua. En este caso lo estoy haciendo en la arrocera, pero también lo podéis hacer en una cacerola normal. Y vamos a tapar hasta que lo tengamos listo. Cuando se haya terminado la cocción, con una brocha vamos a mover bien la salsa, hasta que se queden todos los jugos bien integrados. Y es hora de emplatar. A un lado vamos a poner una cantidad generosa de arroz. Y junto al arroz vamos a poner el trasero de pollo. Agregamos un poquito de salsa y decoramos con cilantro fresco y anís estrellado. Pues ya hemos terminado este recetón de pollo asado con salsa Tikka Masala. Como veis, de impresión. Nada más, deciros que si no os habéis suscrito, os suscribáis. Que me dejéis comentarios sobre esta receta o sobre lo que queráis. Y recordad que todas las semanas subo receta nueva. ¡Hasta luego!